Ok, vamos entonces, ¿qué? El accidente quiere que ellos cargan. Diablo. Ahí mira, Luis, ¿te viene? Luis, dame una bola. Claro, venga. A usted le gusta la velocidad. Sí, sí, dale duro, dale duro. ¡Guau, güey! Bueno, muchachos, no se de, ¡Diabna, fay, carajo, Luis Vargas! ¡Gracias! Un día por la mañana salía yo de una fiesta Un día por la mañana salía yo de una fiesta Como yo no tenés sueño me tiré andando muerto Como yo no tenés sueño me tiré andando muerto Un día por la mañana salía yo de una fiesta En la calle de las carreras de la ciudad de Santiago En la calle de las carreras de la ciudad de Santiago Amiga de mi señor, ahí fue que fracasar Amiga de mi señor, ahí fue que fracasar Amiga de mi señor, ahí fue que fracasar Yo no le llamo fracaso porque eso a mí me enseñó Yo no le llamo fracaso porque eso a mí me enseñó A descubrir los amigos también los que no los son A descubrir los amigos también los que no los son Miguel Ángel 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 Elvipolango El DJ Cabeza y Barbuena informaron de esta forma Damas y caballeros, nos llega la información desde República Dominicana Que Luis Vargas, artista destacado nuestro, acaba de perder la vida en un lamentable accidente automovilista Un minuto de silencio en su nombre Dios me libre, coño ¡Eso! El DJ Cabeza y Barbuena No dejes que se muera A rato llegó mi madre que no le salió ni un lato A rato llegó mi madre que no le salió ni un lato Si mi hijo se me muere, yo no sé ni lo que haga Si mi hijo se muere, yo no sé ni lo que haga Señoras y señores, como dice un viejo dicho No hay mal que por bien no venga Esto me ha enseñado muchas cosas Entre ellas, a saber que soy querido por millones de personas A saber que hay amigos verdaderos y amigos falsos Aprendí también, que lo único que tengo es la vida Que las cosas materiales no cuentan Porque el dinero solo compra Porque el dinero solo compra lo barato Y que no debo dormir mucho Porque no vino a esta tierra a tener los ojos cerrados Porque por poco lo cierro Y así se iban a quedar para siempre Gracias Señor por volverme a la vida Y que siga la fiesta ¡Muyadito! 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 Señores, la última, pidan uno de último ya